Hola, hola, muy buenos días. Se ve bien bonito el día, mis amores. Y pues está bonito, pero está helado, helado. Amaneció hasta con nieve el pasto, los carros. Bueno, yo este, según me iba a dormir un rato, aprovechando que quizás este sea mi último día de descanso de la semana. Hoy es ombliguito de semana. Muy buenos días, bienvenidos. Yo les empecé a bloguear desde aquí. Iba a empezar a bloguear en la casa, mis amores, pero no encontré mi tripié y como andaba apurada. Y resulta y resalta, como dicen por ahí, que aquí está, aquí estaba en la ven. Fui a dejar a Dani ahí con doña Ana. Hace rato, hace mucho rato, que exageradita. Hace mucho rato la fui a dejar allá. Se fueron a chambear sin mí. Hoy es el tercer día de la semana que descanso. Ya voy a cumplir dos semanitas, pero no creo. Yo creo que mañana sí o sí me toca ir a chambear. Y pues bueno, les cuento rapidito para no hacerse las emoción. Me iba a poner, me iba a dormir, ese era el plan, un rato. Pero como no pude dormir, mis amores, pues dije ya me voy a parar. Estaba en el baño, estaba en el trono. Y me marcó mi amiga. Muchos de ustedes la conocen. Mi amiga Clarisa. Y pues ya, platicando con ella, pues ya le comenté que había estado de descanso. Me dice, me hubieras dicho, nos hubiéramos encontrado. Porque ya tiene mucho tiempo que ya no nos miramos. Así como cuando yo, cuando ella, antes de que trabajara a todo lo del real estate, pues éramos bien unidas. Yo me la pasaba en su casa, salíamos. Y pues no se crean, sí extraño mucho esos, esos, esos tiempos, mis amores. Y ya de un tiempo, desde que ella empezó a trabajar en lo del real estate, pues ya se ha vuelto, han cambiado bastante nuestros horarios. Y ya nada, es igual, desafortunadamente. Y pues ahorita me, les digo, platicando, me dijo que, me dice, ando acá en la tienda de, de Home Goods. Dice, voy a estar aquí un rato. Dice, vente para acá, dice. Y ya de aquí nos vamos a desayunar. Así que bueno, me puse mi gorra, para no verme tan despeinada. Me puse mi gorrita, mi chamarra, porque hace mucho frío. Después me duele la espalda. Y ya voy en camino allá para ella. Para ella. Ya voy en camino para allá, con ella. Así que bueno, a lo mejor les grabo un ratito junto con ella. Y bueno, vamos que vamos. Que tengan un excelente ombliguito de semana. Bye. Mi amiga sí compró, yo no. Yo nada más vine a mirar, yo nada más vine, si me contuve. Aquí está mi amiga, mire. Ya muchos de ustedes ya la conocen. ¿Cómo están? Saludos. Aquí vamos a ir ahorita a desayunar. A desayunar y les grabamos un poquito. Y papá, has one. Ok. Ya estamos aquí. And let me get bacon, egg and cheese. ¿Por aquí? Ya estamos aquí, mire. Nos vamos a maltratar un poquito. ¡Es frío! Bastante. Nada más que no alcanzamos mesa y nos toca sentarnos aquí en la barra. Ahorita va a llegar Ángela, ya viene en camino. Para desayunar. Pasar un ratito agradable y cada quien para su casa. A seguir con la rutina. Hola de nuevo. Ya estoy aquí. Ay, yo se me ve. No lo ajusté bien. Permítame un segundo. Ya estoy aquí de nuevo, mis amores. Ya llegué a mi casita. Me voy a dar una peinada porque me voy a quitar la gorra. Teníamos una risa mis amigas y yo. Porque les estaba comentando yo a ellas que cuando traigo gorra es porque no me quiero peinar. Imagínense. Y eso que tengo el cabello bien finito. Y por lo tanto, aparte tengo poco cabello, yo creo. Siempre he sido así. Pero bueno, ese no es el tema. Y otra, y Clarisa dijo que también que cuando ella se pone su gorra es por lo general porque no tiene nada de ganas de peinarse. Así que, pues bueno, me dio gusto saber que no soy la única. Díganme ustedes, si alguien de ustedes, coméntenme, si se pone la gorra. No quiere decir que todo el tiempo que me pongo gorra es porque no me quiero peinar. Simplemente que algunas de las veces que no, no me quiero peinar, uso la gorra como pretexto. Pero no quiere decir que siempre. Miren, el platito y el vasito de mi Dani en el que desayunó. Y pues yo ya regresé, mis amores. Pasé un rato bien agradable con mis dos amigas. Ya tenía mucho tiempo que no nos reuníamos. Y al verlas a ellas, me di cuenta que sí subí demasiado de peso. Están bien delgadas, se miran súper bien. Voy a platicarles un poquito. Sobre, voy a ponerlas al día. Y ya después me pongo las pilas, subo a peinarme. Yo creo que me voy a cambiar de ropa, lo más seguro, porque a mí no me gusta andar de jeans aquí en la casa. Y menos para limpiar, y tengo mucho que limpiar. Pero, mientras, mis amores, mientras les platico, voy a poner unas lentejas. Voy a poner las lentejas a hervir, para ya después cocinarlas. Ya puse mis lentejas a hervir, a cocerse. Miren, no tengo nada de cebolla. Y me da un coraje porque voy a tener que ir en algún momento de voladita a la tienda. Lo bueno que está aquí bien cerquita, y eso es por la desidia de no hacer despensa. Ni modo que mande a comprar ahí a Walmart. Tendría que sentarme, sacar una lista y que convenga el viaje. Aunque no me cobra nada, pero pues imagínense, nada más por una cebolla. Tengo que, les digo, ir a la tienda. Les iba a contar de rapidito. Ya ni me voy a sentar, mis amores, porque el tiempo se va así. Voy a... Mientras se cocen las lentejas, voy a subir a cambiarme. Voy a agarrarme las greñas. Y a echarle todos los kilos. ¿Qué más les iba a decir? Va a ser el cumpleaños de mi esposo. Se acerca el cumpleaños de mi esposo, mis amores. Y él no quiere que le haga nada. Porque tenemos muchísimos gastos en estos meses que vienen. Bastantes gastos, mis amores, con los de la quinceañera de Karen. Al rato, de hecho, tengo que ir. Me quedé de ver a las seis de la tarde. Con la chica que voy a contratar para... Es la chica que les va a poner la coreografía de los bailes a Valeria y a los... Pues a todos, porque hasta nosotros. Me imagino a los papás, padrinos, chambelanes. Entonces, al rato, tengo que ir a firmar contrato con ella. Y tengo que ordenar las invitaciones. Y les digo, para el cumpleaños de mi esposo, yo creo que nada más le voy a comprar un pastelito. No sé si vayamos a cenar o... O haga algo aquí en la casa muy pequeño. Así que, bueno, mis amores, es lo que voy a hacer. Así que, luego los miro. Bye. Hola, hola de nuevo. Me estoy esperando aquí a mi esposo. Porque yo tengo mis zapatos y no quiero subir a la alfombra. Y mientras lo estoy esperando, llegó un paquete, pero no grabé porque ya ven cómo se exaltan mis perros. Ya me llegó el arbolito de mi Karen, mis amores, miren. Llegó el arbolito de mi Karen. Y ella ya se fue a trabajar. Le entraba más tarde, entraba hasta las cuatro y media. Pero, siempre que entra más tarde, parece que la mayoría de veces le llaman para ver si puede llegar más temprano. Me llamaron y me dijo, mami, dice, me llamaron que se puede entrar un poquito más temprano. Y pues ya qué. Ahorita que me acordé, creo que una de ustedes me mencionó que era molesta la alarma de la puerta. Y sí es bien molesta. Ahorita le voy a decir a mi esposo que léalas. Creo que es porque hay muchas notificaciones. Pero fíjense, low battery. Papi, ¿crees que esta caja, esta caja se mueve? ¡Oh! Es la batería de la pared, papá. Yo creo, porque no deja de pitar. Ahorita, porque miren, no, le quiero apretar aquí, no sé si. El panel no trabaja. Me estaba diciendo la mamá de mi amiga. Oh, ya, ya trabaja. No, miren. Oh, aquí está. Ese ruidito, ese pitadero que tiene. Este, ahorita que lo cheque mi esposo, porque sí es bien molesto ese pitadero. Mis amores, ya les tengo el tour de la casa. Ya terminé. Las áreas más importantes ya las terminé. Ya terminé la cocina. De hecho, en la cocina ya nada más me falta una, ¿cómo se llama? Yo no sé si se me ha creado un conflicto de que se me olvidan las cosas. No es que se me olviden, sino que por estar pensando, ¿cómo se dice en español? Por eso me tardo en pensar. La corona navideña, me falta una corona que tengo y la quiero usar para la campana de la estufa. Y luego también me faltan mis dos coronas aquí. Tengo un gancho nada más. Y a lo mejor es porque el año pasado yo no recuerdo haber puesto coronas. Compré aquella y yo no sé por qué compré nada más una corona. Porque nada más hay una, hay menos que esté oculta ahí en la casita, en el storage. Y también me faltan las dos coronas aquí. Me falta el arbolito de Karen. Pero a lo que yo me refiero es que las áreas más importantes, que es la sala, las dos salas, el comedor, la cocina y la entrada. Aquí este jarrón no me gustó, mis amores. Les voy a enseñar dos maneras que me gustó aquí en la entrada. El mueblecito se ve bien bonito. Ya puse en mi carrito de compras, ya puse hablando con mi esposo que ya no iba a comprar nada. Y no porque él me lo prohíba. Él no me prohíbe absolutamente nada. Porque como dice él, tú trabajas, tú sabes qué harás con tu dinero. Él no me dice nada, mis amores. Si yo menciono a mi esposo es porque pues a él le cuento todas mis cosas. Pero le estaba comentando yo que voy a pedirle mucho a Dios y tratar de pensar dos veces antes de comprar, de hacer alguna compra. Yo sé que Dios me va a ayudar a ya no ser de esta manera tan impulsiva. Miren quién está aquí. Ahí viene el otro, miren. Es el oso. Ya ven, ya ven para que vean. Ustedes ven que yo no le llamé. Y aquí está de metiche. ¿Verdad, Mico? Y también metiche, mi niño. Mimiquito. Pues sí, mis amores, ya, mi amor. Bueno, mis amores, voy a este... Se me fue el avión por estar agarrando a los perros. Luego regresa. Voy a ir a... Me cité con la... Con la chica de la coreografía. Así que voy a pasar al banco a hacer un depósito porque así tengo una manera de comprobar que yo ya que le di un pago, ¿verdad? Ella pide el 50% por adelantado para contratar sus servicios de coreógrafa. Y ya después, al final, cuando ella ya terminó su trabajo, le tengo que dar el resto. Y hoy tengo que, si Dios permite vida... Ahí está mi esposo, miren. Hola, hola, ¿cómo están? Este... Llameo es su diablito. Mi mamá no sé por qué dice así. En México dicen eso. Llameo es su diablo. Que es su diablo. Es su cumpleaños. Que Dios le va a prestar un año más de vida. Este... Bueno, ya ratito le sigo grabando. Voy a apurarme porque si no, se me hace tarde. Ay, mi dedote se atravesó. Vine aquí de rapidito a ver si tienen unas flores que me hacen falta, unas nochebuenas para una base, la base de la entrada. Y ya no tiene nada. Estoy aquí en Hobby Lobby. Dani anda conmigo, vine a recogerla. Vine a recogerla. Vine a acompañarla aquí a Hobby Lobby. Y este... La voy a raitear ahí a donde la dejo siempre para que ya se vaya a... Pues sí, a su casa. Pero fíjense que yo no sé por qué este año me llamaron la atención estos orejones. Mejor ellos tienen la nariz respingada. Pero miren, me gusta porque se pueden doblar. Miren como este. Ay, miren. Está bien dobladito. Bien cruzado de manos. O sea, uno les puede poner como uno quiere. Están bonitos. Algunas de ustedes me dijeron que les daba miedo. Les da miedo estos... Estes duendecillos. Pero a mí, no sé. Por alguna razón este año me llamaron la atención bastante. Y hay unos bien bonitos allá. Pero miren. Se les quiebra bien fácil la nariz. Ahorita les muestro el color que me gustaron para el arbolito de mi Karen. Pero creo que a Karen ni le gustan. Miren. Estos colores rosas están preciosos. Mariciosos. Pero ven. Este ya no tiene nariz. Este otro tampoco ya no tiene nariz. Y este me gustó para mi arbolito. Porque como es de este color. Miren. A mí me gustaron, pero no sé. Ya llegamos aquí, mis amores. Este es un salón. Se llama Banquet Hall. Me regresé a mi casa porque era bien temprano y ahora ya regresé. Ya regresé y llegué 10 minutos tarde. Pero está mejor porque me acompañó mi esposo. Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a entrar a firmar el contrato. Pero creo que están ensayando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya salimos de ahí, miren. Ya, gracias a Dios. Ya salimos. Ya firmamos contrato. Bendito sea Dios. Un contrato con Televisa. Y nos firmamos un contrato con Televisa. Con Televisa. Y hicimos contrato con... Sí nos contrataron. Nos dieron el papel. De Telemundo. Televisa. Sí nos dieron el papel. Y ya que andamos por aquí, vamos a pasar a comprar un panecito. Aquí a esta panadería que tiene 20,000 años. Desde que yo llegué a este país, aquí sigue la casita azul. Saludos a todos los que viven por aquí. Si hay alguien que vive por aquí, que conoce esta panadería y pastelería, la casita azul, por favor, déjenme saber en sus comentarios, mis amores. Hace un montón de frío, pero un montón de frío. Un buen de frío. Miren, azul y rojo. Sí. Vamos que vamos, miren, está la casita azul. Vamos que vamos. Vamos a comprar un panecito, pero bien calientito. Miren.